¿Qué es la estructura de los urabeños? 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 Y lo tercero, yo creo que este país seriamente debe afrontar un debate para ofrecerle a las bandas criminales, no solo urabeños, sino bloque meta, bloque libertadores del bichada, la disidencia de los rastrojos, un proyecto de alternatividad penal donde legalicemos parte de su riqueza, poca cárcel y la otra parte de su riqueza que sea para el Estado para reparar víctimas. No hay que tenerle miedo a esa discusión, apunta represión, esto no lo vamos a solucionar.